El gobierno tiene una invitación abierta al diálogo a los indígenas del norte del Cauca, este gobierno como ningún otro, y así lo reconocen las propias autoridades indígenas, ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en Colombia, ha expidido el decreto de autonomía para las transferencias de salud y educación, ha expidido el decreto de protección de las tierras ancestrales de los indígenas. Lo que el gobierno no puede, no va a tolerar, es la invasión ilegal a predios que tiene el legítimo propietario en el norte del Cauca, en esas cuatro o cinco ciudades del país. La Policía Nacional ha cumplido con su deber en este caso. Obviamente se han presentado enfrentamientos que las autoridades y la fiscalía deben investigar, ya hay capturados cinco indígenas, hay policías heridos con arma de fuego, lo cual es supremamente grave para las autoridades. Hay un conflicto de tierra muy general en el Cauca, que no es de ahora, que es de hace muchos años, esperamos sentarnos en la mesa a dialogar, no solamente con las autoridades indígenas, también con todos los sectores del Cauca para debatir esa situación, pero hoy lo que le puedo decir es que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para sentarnos en la mesa, para abrir un diálogo, para mirar con el ministro de Agricultura, porque es un problema de tierras, la solución a esta problemática del Cauca, y hacemos un llamado a todas las comunidades indígenas a que si quieren, si están protestando frente a una situación particular, la protesta social es respetada por el gobierno nacional, pero el gobierno no puede aceptar que se bloqueen las vías o que se invada propiedad privada. ¿Precisamente están diciendo que están infiltrados estos marchos? ¿Cómo? ¿Están infiltrados, están diciendo estos marchos? Bueno, yo no quiero, estamos en el propósito de dialogar con las comunidades indígenas, reconocemos las autoridades indígenas, la CIN, los cabildos indígenas del norte del Cauca, ya el ministro de Agricultura había estado hace poco más de dos semanas allá, había asumido un compromiso que las autoridades indígenas consideraron insuficiente, pero nosotros creemos que podemos avanzar en un diálogo para mejorar cada día las condiciones de vida de los indígenas del Cauca. Este gobierno ha pagado la deuda social histórica con los indígenas del Cauca y de toda Colombia en los últimos meses, y la verdad consideramos que esta es una protesta que no tiene mayor sentido. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En YouTube Proclama del Cauca. En Twitter como Arroa Proclama. En WhatsApp 310-377-7930.